Vamos y caballeros Esta es la presencia Participación de Sonido Queen Hoy en esta bonita fiesta de En esta fiesta patronal Una vez más Con la gente de Tupatlán, Puebla Bienvenidos hoy Esta noche sabrán lo que viene siendo El gran santo Esta noche para los cuatro patrones Santiago Pozo Vámonos a bailar con la música diferente En esta ocasión Vámonos a bailar Una hermosa cumbia que nos llegó Desde el Ecuador Vamos a bailar Échale esa voz Ahí está para que logra mi carnal Tony Martínez Y el Inquielo TV Vamos a bailar Échale esa voz Y que suene Y que suene perro Y que suene perro Y yeponki Y todas las estrellas del éxito Vamos a bailar Ahí está para que se vaya su canal De mi carnal Dexer TV Hoy lo recordamos Allá en México Dexer TV Vamos a bailar Tony Martínez La cámara chamera De Nueva York Suave Y se Venga para todos los Primos Hierro El maldito Cris Hierro Ahí está para la J.H. Anthony Rosas Esa Marisa Rosas Ahí está para Cris García Y Oslim Rosas Venga para el Chino Venga para el Chino Esa Katy Venga para el J Ahí está para ese Lalo Familia Rosas Rosas, Rosas, Rosas Ahí está para Ese Luis Antonio Paredes Junior Son Comané Hoy lo recordamos Vamos a bailar Dice nuestro Nuestra historia está escrita Nadie la podrá borrar Por más que quieran No nos van a poder igualar Sus padres reyes del medio imperio Todas las vanas de antaño Yey, yey, yey Sol Ra Yudi Castillo Ese príncipe El sombra terco Juanito Marquitos Ese blande Muñeca Perea Ese Gossi Capulín Crucito Fercho Vamos a bailar Andrés Productions Ahí está para Ese DJ Ponky Mucha melea Esa pulguita al rin La inquieta Vamos a bailar Suave Listo Vengan para todos los Y continuo es ese conejo Maribel El chorrito Hoy lo dice El famosísimo Joripo Pon 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 Vamos a bailar La cumbia desde el ecuador Echale sabor Suave Vamos a bailar Echale sabor Dice Dice Venga para los primos Fierro El malito Cris Fierro Ahí está para La J.H. Anthony Rosas Marisa Rosas Ese Cris García Y Oseín Rosas Venga para Ese chino DJ Ese Lalo Familia Rosas Venga para Luis Antonio Paredes Junio Solido Sucumaray Esa noche Porque el story continúa Ya llegaron Todas las estrellas del éxito Los reyes del mito imperio Cien por ciento Todas las ciento ocho Venga para mis canales Ese Uva Sol Rafa Ese príncipe Emilio Terco Marquitos Juanito Cruzito Ese Capolino El J.Losy Ese Camarón Venga para ese Ese Camacho Saltillo Todos los que faltaron Vamos a bailar Ahí está para Mi carnal Cruzito Sabor Ahí está para Mi chamaca Dulce Vamos a bailar Abran paso Abran pista Llegaron los más chingones Llegaron maniáticos Me apresente Venga para Estudio Twist Y esto del flaco Disco Moby Ortega Sonido con mi latina Estas noches Venga para Sonido Flav Sonido maniático Ese Julián Ese Chetos Ese J Que ya vino Hoy lo dice Ese pinche dominicano Vamos a bailar Ese Chetos Ese Chetos Ese Chetos Ese Chetos Ese Chetos Esa noche Sonido Wins Dexter TV Allá en México Vamos a bailar Ese Chetos Juan Carlos Royal Palace Vamos a bailar La hermosa Briseidi La madrina Esta noche venga para Andrés Bruno Vamos a bailar Suave Todas las VIP Esta noche Ya presente El maldito niñote Vamos a bailar Familia Martínez Ahí presente Echale esa voz Suave Todas las familias Rosas, rosas, rosas Vamos a bailar Andales Oye Poggy Hoy recordamos A sonido Cumbala El padrino Cumbalazo perrón Vamos a bailar Suave Y se venga para Desde Nueva York Y Filadelfia Hermanos Carrillo El primer año Que se presenta Gracias Esta noche Por San Santiago Aposo Hoy presente Ya Vamos a bailar Desde el Ecuador Toda la familia Hualpa Saludazo perrón Para ellos Desde New Jersey Echale esa voz Suave Ándale Ahí está Para Tony Martínez La cámara Chambera De Nueva York Tony Martínez Vamos a bailar Y la familia Martínez Y se venga para Juan Pérez Ruina Sávez Ahí está Para Tomás Ramírez Erika Rosas Miguel Miranda Ahora Sede Luna Emilio Varela Juan Pallapa Ahí está Para Francisco Ascensión Erika Ascensión Venga para Cristian Liberato Ahí está Para Maribel Pérez Familia Pérez Adelto Victoria Eladio Rebollar Ahí está Para Gudelia Pallapa Hoy presente Ya Vamos a bailar Suave Y se venga para Alma García Ahí está Para mi Cardal Daniel Y se venga Para Marisela García Presente Vamos a bailar Gonzalo Pérez E Martínez Victoriano Cañete Ya presente Hoy Vamos a bailar Sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Esta es una cumbia sabrosa Que la trajimos Desde la mitad del mundo Desde Ecuador Vamos a bailar Andalás Suave Ahí está Para Cati Échale Cati Suave Ahí está Para mi Canal Tommy Vamos a bailar Y son Familia Pérez Sabor Vamos a bailar Y esa va Ahí está Para Nancy De par De inquieto Sabor Vamos a bailar Y son Sonido Queens Vamos a bailar Suave Échale sabor Sonido Continente Latino Ahí está Para el sabero La ingeniero De pantallas Esta para mi Chabaco El may Ingeniero De iluminación Vamos a bailar Y esa va Esta para Araceli Sabor El maldito Niñote Vamos a bailar Suave Échale Ponki Sabor Andale Diz el cabacho Diz el cabacho La cámara Echa en vida Ay mamachita Y la bebé Ay güey Yeah Ahí nomás Señor Yeah Bueno Vamos Caballeros Qué bonito Qué bonito Ya está poniendo Esto Ya estamos Cretando motores Recuerden Que la barra Está abierta Para la gente Que quiera Pasar a la barra Puede pasar Ahí Recuerden Que hay chelas De sobra Hoy queremos Vender bien De todo Y bueno Seguimos avanzando